Para pa 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 pa, chiquera, estena, para pa 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 pa, no hay nada que perder Para pa 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 pa, chiquera, estena, para pa 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 pa, ya está toda por ver Cuantas veces te he visto reír, tantas noches juntos para amar, cuantos días para sentir y junto a ti quiero vivir Para cuantas veces te he visto reír, tantas noches juntos para amar, cuantos días para sentir y junto a ti quiero vivir Gracias por ver el video